... Ingresamos en el último tramo de la charla con el Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para retomar el tema del bloque pasado. ¿En cuántas zonas de Montevideo el Ministerio debería intervenir igual que lo hizo en Unidad Casavalle? No, yo no voy a dar un número preciso, pero son muchas. Sí, pero que están tan complicadas como Casavalle. Quizás esta era desde el punto de vista del conjunto, mercado de drogas, actuación de delincuentes. Guerra entre dos bandas también, ¿no? Puede ser que fuera de las más complicadas, pero hay otras que están complicadas también. Esta es lo que tiene que además de todo eso, toda la cuenca. No me puedo decir cuáles, en cuáles van a intervenir o piensan intervenir. No, no. Pero sí en este periodo puede haber una intervención similar en otro barrio. Esta intervención no terminó, entonces hasta que no termine no... No terminó la de Casavalle. No terminó. No, no, ya me lo explicaban en el bloque pasado. Pero sí puede haber en este periodo intervenciones similares en otras zonas. Puede haber intervenciones, si son similares depende de la zona, porque acá tenía características diferentes. Pero bueno, yo creo que sí que hay lugares donde tiene que tener un aire mayor el núcleo de vivienda que este no tenía. Este tenía todo lo contrario. Este se habían preocupado por transformarlo en un lugar inexpugnable. Le cerraron las calles, le tiraron basura, impidieron que se sacara basura, construyeron casas adicionales a las que ya había, transformaron los pasillos en cosas muy estrechas donde no cae más una persona. Hay otros que ya están mejor construidos. Sí, la otra vez Gustavo Leal me contaba que en algunos pasajes de Los Palomares, cuando hay una persona que va y otra persona que viene, se tocan los brazos. Sí. Se rozan. Se tiene que poner el costado. Sí, la convivencia se transforma en algo difícil. Sobre todo cuando hay bandas de narcos ahí que dominan, ¿no? Ese es un hecho, pero hay situaciones en las que las propias condiciones de vida, la propia vida en lugares que están asignados, son, digamos, motivo de violencia. Llevan a la violencia. Si además, le sumamos que hay una intención de recorrer el camino de la violencia y educar niños pequeños en quienes ejecuten la violencia, bueno, es un combo demasiado peligroso. ¿Qué opinión tiene del guardián como método de trabajo para combatir la violencia? ¿Cómo ha funcionado el guardián? Bueno, la escucha era algo que existía antes del guardián. Entonces, el juez podía determinar una escucha y por escrito se la ordenaba al responsable de algunos de los organismos que podía ejercer la escucha en el ministerio, que eran más de 19. Entonces, con esa orden se tramitaba la escucha en la telefónica, la telefónica comunicaba con quien fue a hacer la escucha, pero tenía quien tramitaba la telefónica. Eso era vulnerable, porque un papel que se le daba a uno, que se lo llevaba a otro, era una forma media que podía ser violada y de hecho alguna vez pasó. El guardián lo que hace es llevar garantías, es dar más garantías para el proceso. Se necesita la orden del juez, pero no se la da a cada unidad ejecutora, sino que se la da a la mesa del guardián. Si un comisario pide la escucha, la pide a la mesa del guardián. Si en la mesa del guardián entiende que hay razones para la escucha, se le da vita al fiscal. Si el fiscal lo entiende, va al juez. Si el juez lo autoriza, lo autoriza con firma electrónica que va derecho a la telefónica. Y la telefónica comunica con el guardián. Entonces se centraliza, no lo escucha cada unidad, sino que se escucha ahí. Y eso lo que hace es dar garantías. Pero la forma de funcionamiento, la forma de interceptar una comunicación telefónica ya existía. ¿Y ha sido una buena herramienta el guardián? Ha sido una buena herramienta en el sentido de que esa centralización evita que se abuse. Hubo gente que terminó presa. ¿Y no es obsoleto el guardián para interceptar comunicaciones como las del WhatsApp, por ejemplo? Bueno, ahí puede haber formas más modernas para mayores interceptaciones. Este es un instrumento que se adquirió... Porque hoy esto, por WhatsApp, no solamente escrito, ¿no? Mensaje de audio, y ahí el guardián no puede hacer nada. Bueno, pero esto se adquirió para determinado tipo de interceptaciones que se hacían. No agregó nuevas interceptaciones. Se perfeccionó las que ya había. ¿Pero no se previó que iba a haber vías de comunicación más usadas? ¿Lo que pasa es que... ¿Con el paso de los años? Bueno, pero si vamos al avance informático, si hoy prevemos cosas más avanzadas, esas cosas más avanzadas van a estar superadas rápidamente por otras más avanzadas. O sea, estamos en un nivel de avance tecnológico que puede hacer que todo se transforme en obsoleto rápidamente. Lo que uno no puede pensar, que si dentro de cuatro años es obsoleto, en estos cuatro años no hago nada. Algo tengo que hacer. Y tengo que ir buscando como profesión. Bonomi, ¿el ministerio tiende a recurrir cada vez más a la Guardia Republicana? ¿Para operativos, o para patrullajes, o sobre todo para hechos puntuales de violencia? La Guardia Republicana antes dependía de la Jefatura de Policía de Montevideo y era una fuerza especial para dos cosas. Algunos enfrentamientos con delincuentes que estaban muy bien armados, que era un enfrentamiento especial, se llamaba la Guardia Republicana, o para motines o para manifestaciones callejeras. Esa es la función. Esto cambió. Hoy la Guardia Republicana no depende de la Jefatura de Policía de Montevideo, depende de lo nacional. Tiene despliegue nacional. Y se la ha profesionado en cuanto a la capacidad de armamento, el armamento más potente que tiene la policía lo tiene la Guardia Republicana. Están, tiene un entrenamiento superior y evidentemente siguen cumpliendo el papel de enfrentarse a situaciones especiales. Pero forma parte del patrullaje para fortalecer la seguridad ciudadana. Entonces patrulla, interviene cotidianamente. O sea, están cada vez más en la calle. Claro, la Guardia Republicana anterior era una guardia acuartelada y que la llamaban para situaciones especiales. Hoy no está acuartelada, hoy está en la calle. Está en la calle y está en los lugares donde existe mayor complicación. Y además nosotros hemos creado en cada departamento una fuerza especial que depende del jefe policial del departamento, pero es entrenada por la Guardia Republicana. Y tiene la preparación de la Guardia Republicana y se puede vestir como la Guardia Republicana. Y en algunas ocasiones muy especiales puede sumarse a la fuerza de la Guardia Republicana para intervenir en un lugar. Eso lo estamos haciendo en todos los departamentos para que sin que sean parte de la Guardia Republicana tengan la misma capacidad de actuación. Ministro, cada vez que hay un episodio de violencia en el deporte y sobre todo en el fútbol y el Ministerio del Interior está en el operativo, alguien saca a luz el vínculo entre su esposa e integrantes de la barra de Peñarol. ¿Qué relación tiene su esposa con algunos integrantes de la barra de Peñarol? La misma que pueden tener algunos dirigentes de Peñarol o que puedan tener otros hinchas de Peñarol. Y sincha de Peñarol iba hace años que no va a la tribuna. ¿A la Asterram? No, a la Asterram o a la América no va. Hace años que no va. Y es eso. Y le han hecho el folclore de la barra brava y le dicen barra brava, pero es hincha de Peñarol. Y es eso. Yo no lo soy. Tenemos discusión en casa. Sí, usted es de Wander. Pero contacto con barras de Peñarol no tiene. Ha tenido contacto con gente que puede formar parte, pero no... Como han tenido tantos, porque no es una... No integra nada que tenga que ver con la barra brava. Pero ¿quiénes son los barras bravas? ¿Quiénes son? Porque en este momento la barra de Peñarol está bastante tranquila en la cancha. Menos mal. No, no. Pero este era lo que buscábamos con lo de las cámaras. Y esta es la otra cosa que sucede. Lo de las cámaras han sido un éxito enorme. En vez de destacar el éxito enorme, a raíz de unos audios que no sé si existen y si son la causa de lo que ha pasado, se ha salido con el problema que significan las cámaras. Nosotros en esta altura estamos valorando, y también ha pedido la AUF, también ha pedido la AUF, si podemos disminuir la presencia policial en los partidos. Porque las cámaras, con un grupo de policías, puede solventar la situación. Le paso a temas electorales. La última vez que yo lo entrevisté a usted, que fue en la radio en Océano, me dijo que su candidato ideal seguía siendo José Mujica, su líder. Ahora pasaron varios meses y Mujica confirmó una y otra vez que no se va a postular. ¿Quién es ahora su candidato o su candidata? No. Ese es un tema de la fuerza política, que la fuerza política lo tiene que solventar, y yo creo que a veces... ¿No tiene un favorito o una favorita? No, puede ser que lo tenga, pero... No lo quiere decir. No, quiero que... Pero antes lo decía usted, porque el nombre de Mujica lo pronunciaba. ¿Por qué ahora se lo guarda? No, no, no. Es porque yo pensaba que era un candidato importante y Mujica no lo va a hacer. Ya lo ha dicho por todos lados que no lo va a hacer. Entonces... ¿El que tiene ahora prefiere guardárselo? No, yo lo que prefiero ahora es poder articular con el resto de la fuerza política para tener un candidato sin contradicciones. Porque hay ministros que lo dicen públicamente, con tranquilidad. Acá sentada, María Julia Muñoz me dijo que su candidata ideal es Carolina Cose. Lo dijo tranquilamente. Muy bien, pero yo no. Yo creo que importa articular para poder tener un buen candidato. Y a veces uno... Hay gente que no. Hay gente que está más allá del bien y del mal y tiene un candidato y bueno, está. Pero hay otros que no. Entonces yo creo que podemos ayudar a confundir si cada cual empezamos a plantear nuestros candidatos públicamente en lugar de tratar de articular para que tengan un candidato potente. ¿Qué es lo mejor para el Frente Amplio? ¿Que haya competencia interna en las primarias de junio? ¿Que haya dos o tres candidatos? ¿O que se resuelva una candidatura única ahora en diciembre? El Frente ha ganado elecciones con candidato único, con candidato que tuvo una alternativa pero que era muy difícil que tuviera posibilidades y ganó elecciones con varios candidatos... Con lucha electoral. Con lucha electoral. O sea, en las tres situaciones se dieron y ganó tres. Yo creo que depende de cada momento. Cuando compiten dos candidatos que son potentes cada uno de ellos, y bueno, y que no iba a haber posibilidades de que uno dijera, no, yo me bajo, entonces fue necesaria la confrontación. Cuando hubo dos candidatos pero uno se sabía que no iba a llegar, y cuando hubo uno solo pero que todo el mundo coincidía que tenía que ser, el Frente fue potente. Hay que ver en qué situación se llega ahora. Yo no puedo decir conviene esto o conviene aquello. Si el Frente llega a uno de consenso y es muy potente, bien. ¿Alguna vez le ofrecieron a usted ser precandidato? ¿Alguien lo quiso postular? Alguna vez sí, pero rebotó inmediatamente. ¿Lo rebotó enseguida usted? Lo rebotó enseguida porque el Ministerio del Interior no se presta para eso. Ha habido varios candidatos que surgieron del Ministerio del Interior. Bueno, Stirling en el Partido de la Guardia. Nunca ganó uno, nunca ganó uno. Y aparte justo Stirling sufrió la peor votación en la historia del Partido de la Guardia. El único que tiene antecedentes policiales y que ganó una elección es Valle Ordóñez. José Valle Ordóñez. Valle Ordóñez. Pero no como ministro, como jefe de policía. Y lleva a la presidencia, bueno, vaya a qué presidente fue aparte. Por eso digo, por eso digo. Ministro Bonomi, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes. Que pase bien. Amigos, nos vamos nosotros. Nos encontramos con ustedes el próximo miércoles. Y los dejo con Hernán Casciari porque ya comienza Fútbol Entre Líneas. Que pasen bien. Chau, chau. Gracias. ¡Gracias, chau.